¿Qué opinión tienes de Torbe? ¿Has visto los vídeos que subió a su canal sobre el tema de la violación de una chica en los San Fermines? Muy bien Y ahora te doy la opinión, ¿eh? Y Fenix Metal Rock dice De lujo Cume, poco a poco, así me gusta Vamos a ver Y también Ulises ¿Casa en Mallorquín cambia? Sí y no En Mallorquín la preposición Can se usa para determinar como casa de Canucume sería casa de Ucume, ¿vale? Es como se suele llamar a la posición Pero cuando te refieres a casa, Can a secas no significa casa Sino simplemente Can significa casa de, pero Can a secas no significa casa Pues estaba hablando un ratito de mascotas Ahora estábamos hablando de diferencias lingüísticas entre el mallorquín y el catalán que cambian algunas palabras y ahora irá a responder a la pregunta de Iago que es mi opinión que tengo sobre Torbe Bueno, Torbe ha sido un personaje siempre, pues, peculiar Ha sabido siempre pues, ser popular a base de hacer un tipo de contenido muy particular vi los vídeos de su canal sobre el tema de violación de las chicas de los sanfermines también es decir que claro, pero es que es que ahora acabaré de decirlo de Torbe Sí, lo que pasa es que a veces usamos Son en vez de Can Puede ser usar Can y Son Son Mons también significa lo mismo es viene a significar lo mismo Bueno, a lo que iba de Torbe Torbe es una persona que es muy particular siempre ha sabido hacer un tipo de contenido pues, extraño o sea, él cuando empezó con el porno no había nadie más que hacía ese tipo de porno por ejemplo, ¿no? El tema de que sea o no culpable de los delitos que se atibuean y tal pues, la tiene un juez yo creo que no hay que hacer de esto y hacer un juicio antes de, ¿no? Y el tema de Sí, los vídeos que escriben su canal sobre el tema de la violación de la chica de los sanfermines A ver Dice cosas que tiene parte de razón y dice cosas que no tiene parte de razón Primero de todo lógicamente que casi todas las estadísticas o bueno, todas las pruebas las estadísticas apuntan a a que ellos son culpables pero es un juez quien tiene que determinar una vez que terminen los alegatos de todas las partes si son culpables o no y en qué grados de culpabilidad tiene cada uno no sirve no sirve el que la gente porque sí ya los esté tratando de culpables cuando todavía no ha habido un juicio ¿vale? Es decir existe la presencia de inocencia por mucho que no nos parezcan inocentes y eso debería que respetarlo porque el día de mañana se nos puede acusar a cualquiera sea hombre o sea mujer se nos puede acusar de cualquier de cualquier tema y nos gustaría que no se nos prejuzgase gratuitamente y se nos hiciera un juicio justo ¿no? pero creo que no tiene razón en lo de que porque sean policías bueno porque sean guardias civiles concretamente y porque sea militar no creo que tenga razón de que eso los ex los los directamente los esculpe es decir les quite la culpa de que sean agresores pueden ser agresores y guardias civiles o de esto ¿cuántos guardias civiles no o policías no han maltratado a su mujer? ¿cuántos guardias civiles policías o militares pues no han agredido a 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 ojo no no lo hacen todos pero el ser guardia civil es cierto que te debería dar un poquito de conciencia de de que de que esas cosas no se deben hacer o si las hicieses deberías saber sobre todo que no las deberías difundir porque te pueden pillar fácilmente pero bueno se ha quedado demostrado que que no te que el ser guardia un una autoridad o un militar es decir guardia civil policía moslo de escuadra lo que sea o militar no te exime de no de no saber o de no hacer de haber hecho una ilegalidad no entonces creo que creo que que los dos vídeos de los que habla Torbe en parte tienen razón en parte no él dio su opinión y su opinión muy buenas Jorge buenas noches y su opinión debe ser respetada y también el segundo vídeo que hace es precisamente para criticar a esas personas que porque él está expresando su opinión que es lo que dice a excepción de lo que creo que sí que ahí se equivoca el tema este de la guardia civil y policía lo que dice es que no debe que esas personas no deben ser prejuzgadas antes de que un juez diga o sea no se le tiene que poner una sentencia antes de que un juez lo diga que al final es quien tiene el poder aparte de eso aparte de eso yo creo que se tiene que respetar la opinión que cada uno tenga porque tú opinas una cosa u otra no te convierte en una cosa u otra porque tú digas esas personas deben ser juzgadas y deben ser un juez el que decida por ellos no quiere decir que estés a favor de ellos no quiere decir que estés a favor de ellos tampoco quiere decir que estés en contra pero no quiere decir que estés a favor de ellos y que no estés en contra de ellos simplemente que esté diciendo que deben ser juzgados tampoco te convierte en parte de ellos no no